Oigan el mensaje que deja de fin de semana Gómez Mazara. Una reflexión de fin de semana. ¿Por qué pretenden silenciar el expediente del ex de Hacienda? ¿Por dónde andan las complicidades y afán de que no se conozca todo? Por eso, apoyemos a la Procuraduría General de la República sin importar los políticos agraciados en campaña. Por Dios. Él está hablando, evidentemente, del caso de Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda en el último cuatrenio de Danilo Medina. Se anunció con bombos y platillos que este sería el caso más grande ventilado hasta ahora por el Ministerio Público. Y no nos llamemos a engaño, no seamos ingenuos. Cuando usted ve que varios comentaristas están tocando una tecla X, es porque es un asunto sistemático, es porque es un asunto programado. Entonces, yo descarto que Danilo Medina haya puesto en agenda el tema de Donald Guerrero. Entiendo que el mismo vino directamente desde el Ministerio Público, como esa política que tienen ellos de manejar los temas de una forma tal que produce interés en la gente, como si se tratase del estreno de una política, pero de una película. Pero también debo decir que la fuerza del pueblo, esa oficina desde donde se despacha casi todo allí, pudiera ser un sospechoso interesado para propagar este tema. Pero esto último es una conjetura de mi parte. Lo que sí es cierto es que el doctor Gómez Mazara deja un mensaje en el cual pinta, oigan bien, porque este es el punto, digamos, importante, el punto principal en su mensaje. Cuando él habla o cuando pide que se le deje a la Procuraduría hacer su trabajo, lo que él está insinuando con esto es que quien tiene ese caso detenido no es otro más que el mismo Luis Abinader. Oigan bien, yo voy a repetir. ¿Por dónde andan las complicidades y afán de que no se conozca todo? Apoyemos a la PGR, o sea, Procuraduría, sin importar los políticos agraciados en campaña. Se está refiriendo a Luis Abinader. Y cuando habla de campaña, ahí a mí en particular la nota que me da es que se está refiriendo al empresario, amigo y jefe también, por cierto, de Donald Guerrero, en un punto X de su carrera, que también fue beneficiado en el gobierno de Danilo Medina, que es amigo también de Luis Abinader y que también tiene contrataciones con este gobierno. O sea, que en pocas palabras, Guido Gómez Mazara lo que está buscando con esto es un Lisandro Macarrulla segunda parte. Y hay que decir que a pesar de que Luis se convirtió en contestatario ante Lisandro Macarrulla, la realidad es que en el juego de poder, tener a Macarrulla de repente en contra no es algo que el presidente anhele. Pero a mí ya eso pasó, pero se puede volver o se pudiera volver a repetir con este otro empresario, o al menos eso es lo que quiere como parte de sus jugadas el doctor Gómez Mazara. En todo caso, es cierto, el caso Donald Guerrero se ha silenciado. Ya ni siquiera lo tocan. Ya incluso los mismos comunicadores que solían hablar de este tema ya no lo hablan. ¿Por qué? Claro, con esto yo no estoy insinuando nada. Ahora, estoy señalando una realidad que está ahí palpable ante todos nosotros. Donald Guerrero ya no está en la palestra pública. Y así como se dio, y este es el punto que quiero que entiendan, así como se dio un interés para colocar el tema, también se da un interés para hacer que el tema salga de la radio, de la televisión, de la prensa, y solo queda en las redes cuando la gente se dice, pero ven acá, ¿y qué pasó con este caso? Se suponía que era el caso de los 12 mil, 17 mil millones de pesos. Se suponía que era el caso más grande, sí, pero ese caso, entre comillas, el más grande, tiene a un empresario ahí que conecta a Danilo y a Luis Abinader. Se dijo, esto yo no tengo constancia de esto, pero lo voy a repetir, se dijo que el tema de Donald Guerrero también estaba en el acuerdo de Luis Abinader y Danilo Medina. Repito, a mí eso no me consta. Me consta en función de causa-efecto lo que pasó con Alexis Medina, pero estamos viendo que a Donald Guerrero no lo están tocando y quizás ocurra con Donald Guerrero lo mismo que pasó con el gran pantocrator del mundo de las sustancias ilícitas que la Procuraduría señaló como el más grande de República Dominicana y que se pasaron una semana mencionando su nombre, que estaba en Santiago, que estaba prófugo, pero nunca se dio con él y como por arte de magia su nombre desapareció. Yo no lo menciono por lo siguiente. Me digo, bueno, pero si ya Jenny Berenice y Wilson Camacho, pero sobre todo Jenny Berenice, que es la persona más, digamos, más poderosa del país ahora mismo, no lo menciona. Tiene que ser un peso pesado. Yo no lo voy a mencionar. Pero además, este tema de Guido también me parece, digamos, irónico porque Guido le llevó unos cuantos casos al Ministerio Público y aunque él no lo quiera, aunque él no lo quiera, ese mensaje que él envió ahí también no solo se puede interpretar como que está exponiendo al presidente al plantear o sugerir que el caso se paró por Luis Sabinader, sino que también compromete a Jenny Berenice y Wilson Camacho porque se supone que son independientes. Pero en el momento que le hacen el coro al presidente con esto, pues ya ellos están comenzando a someterse al poder. Lo que no ocurrió, oigan bien, lo que no ocurrió en el caso de Lisandro Macarrulla. Por eso, ese tuit que dejó Guido Gómez Mazara, por eso, ese tuit que dejó Gómez Mazara es más poderoso, comprometedor y devastador de lo que a simple vista se puede inferir. Así de simple. Señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque te van a poner en contacto con las mejores opciones, no solo a nivel de precio, sino también a nivel de variedad. Arma tu coro, tu coro con ViajaTools porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Y también, si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a ViajaTools, que ellos arman todo por ti y para ti, porque son esos, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la Quimiela Lotedon, ganas $3,000 cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la Quimiela Lotedon, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la Quimiela Lotedon, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes. Amén del ya habitual 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta de lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, estamos en Patreon. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano y hacer tu aporte desde un dólar para que este proyecto continúe en pie. Gracias a toda la gente que comparte, da like o dislike, comenta en nuestros contenidos. Trabajamos por ti y para ti. Y acá puedes hacer, digamos, dar la milla extra, como se dice, para que esto siga creciendo en nuestro Patreon. Resorte Media tiene los espacios fílmicos que tú necesitas o requieres a la hora de hacer tu podcast o cualquier tipo de grabación audiovisual. En el 829-741-3061 nos ponemos en contacto para hacer que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel con nosotros. Resorte Media. Clasificados de Impolíticamente Correcto, en el 829-741-3061 nos puedes enviar tu artículo, casa, apartamento, en venta o alquiler, carros también, ¿no? Y los exponemos por acá para que toda nuestra audiencia sepa que eso está disponible. Conoce a tu oferta y, caramba, así de simple puedas despaciar eso que quieres convertir en efectivo. 829-741-3061 Por WhatsApp nos ponemos de acuerdo para que tu publicidad salga sin un peso de pauta, por así decirlo. Básicamente una simple comisión de venta. Hay un video que se ha hecho viral del torito Héctor Acosta en donde dice que el PRM le ha fallado al pueblo dominicano. Dice además que alguien tenía que decirlo y le tocó a él. En este video lo que yo veo básicamente es a una persona que siente o infiere para sí que el gobierno se está cayendo a pedazos y quiere o pretende saltar del barco antes de que el estropicio llegue al suelo. Cuando digo saltar del barco, no me refiero a que él se va para otro partido, no. Está pasando algo personal. Él está haciendo sus cálculos. Él está viendo que, según él obviamente, que las cosas no están como deberían y lo que quiere es salvar lo que queda de su reputación. Lo que él no quiere es quedarse y aceptar que de los escombros le caiga ceniza a él, que le ensucie la ropa. En este caso, la ropa vendría siendo su trayectoria. Entonces, esto para mí es lo que obliga al torito a hacer unas declaraciones que no son convenientes para el gobierno. Ya se ha dicho. Claro, esto corre de manera paralela y esto no tiene por qué ser cierto. De hecho, yo no lo creo. Pero ya se está diciendo que al torito, oigan bien esto, se está diciendo que al torito le... Ustedes saben, ¿no? Le pasaron algo por ahí para que hiciera ese show. Yo no lo creo así. Yo siento que es un asunto de él. Es una convicción personal de él y que más bien lo que se pudiera criticar es decirle, hermano, pero tú estabas ahí cuando el barco iba subiendo. Si ahora el barco está... Si el barco está hundiéndose, tú deberías quedarte. Esa debería ser la crítica al torito y no comenzar a esparcir rumores que comprometen su reputación. Porque, créanme, no lo veo así. No tiene por qué ser así. Es una crítica genuina del torito. Lo motivó la preocupación, pero también lo que he dicho. Ahora, con toda seguridad, sepan ustedes que en el Palacio ese tipo de declaraciones cae muy mal. Estamos a mitad de gobierno y hay un proceso reeleccionista que está comenzando. Ciertamente, hay quienes pudieran interpretar esto como un plan para hacer sobrar la reelección. Pero el torito ha demostrado que es una persona que cuando siente algo lo expresa en el momento. Héctor Acosta, el torito, definitivamente no le da largas a los dramas internos. Es eso que se llama un repentista. Y por repentismo le salió eso. Quizás lo pensó minutos antes o un día, como mucho. Pero ya no lo aguantaba más y lo soltó. Está diciendo que el gobierno tiene que, digamos, entre otras cosas, tiene que revisarse. Eso es lo que él está diciendo. Porque cuando él dice le hemos fallado al pueblo, esa declaración como tal obliga a un llamado a revisión. Y en caso de que sea así, que en verdad no me queda muy claro, el gobierno ha fallado en muchas cosas. Pero llevarlo a un punto en el cual se infiere que esto es una causa perdida es algo simplemente extremo. Así de simple. Pero el torito, también quería tocar el tema. Porque eso fue el torito siendo el torito. Ahí no hay más nada. Ahí no hay política detrás. Ahí no hay malicia. Ahí no hay caballo de Troya. El torito dijo eso. Y el gobierno lo que tiene que hacer es simplemente demostrar que no es así. Al gobierno le toca ahora demostrarle que no le ha fallado al país, como bien dice el torito. No, 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 no. Gracias por ver el video.